Bueno, de México, lo otro que nos deja el fin de semana es esa goleada, ese resultado humillante, ¿no? De América ante Cruz Azul, 7-0. Bueno, la pregunta de si es un resultado de saca técnicos no tiene mucho sentido porque ya se ha encargado a Diego Aguirre. Además, es que Cruz Azul venía mal, ¿no? O sea, venía de cuatro derrotas consecutivas, estaba bajo del todo en la clasificación, hablando de un equipo que viene de ser campeón hace cuatro días prácticamente, ¿no? No sé qué os parece, es que a mí me parece increíble que todavía se den estos resultados entre dos equipos que teóricamente tienen un nivel similar, ¿no? No sé, Dani, que el partido... Yo vi el partido, sí. A ver, el partido tuvo circunstancias que suelen ser parte de este tipo de goleadas, ¿no? Sobre todo cuando se enfrentan dos equipos de similar nivel. Es decir, no hay siete goles de diferencia entre América y Cruz Azul. Y tampoco lo hubo esa noche en el Azteca. Lo que pasa es que hubo circunstancias que se fueron presentando y que coadyuvaron para que el partido se terminara abriendo de esa manera escandalosa, ¿no? Pero el primer tiempo fue bastante más parejo de lo que pareció. América se puso en ventaja muy rápido, tuvo mucha contundencia, marcó un par de goles relativamente temprano en el partido, pero Cruz Azul tuvo reacción, tuvo un par de remates en los palos. Y después hubo una expulsión antes de terminar el primer tiempo y antes del tercer gol de la América, que terminó siendo muy importante en el desarrollo posterior, ¿no? Porque se queda con diez Cruz Azul, hace el tercer gol de la América antes de terminar el primer tiempo, y en el segundo el equipo se descoyuntó completamente, se desordenó. Y bueno, lo típico, empiezas a jugar a la desesperada, cancha abierta, el Azteca es un estadio enorme, y América en cada contragolpe le hacía un gol más, y un gol más, y un gol más. El arquero se comió por lo menos dos o tres goles de los siete que recibió, anduvo muy mal Sebastián Jurado, que es el arquero titular de Cruz Azul. Y en definitiva, yo creo que ese tipo de goleadas, insisto, con equipos del mismo nivel, siempre tienen una cuota de accidentales, ¿no? Pero la verdad es que Diego Aguirre no se va por el 7-0, Diego Aguirre se va por lo que el equipo arrastraba, ¿no? Por lo más que tuvo. Aquí no estaría pensando, ¿por qué no aceptaría la propuesta de la selección uruguaya cuando me lo hicieron, que estaba en la terna con Diego Alonso, digamos? ¿Por qué me metí en este berenjenal? Porque llegó a un club que está hecho un desastre, o sea, Cruz Azul fue campeón. Un día llamamos a Paco Gémez. Dos torneos cortos atrás. Uy, no, Paco Gémez lanzó un tuit como diciendo, aquí estoy, aquí estoy, ¿no? Ganó mucho dinero Paco Gémez en Cruz Azul. Pocos partidos, pero mucho dinero. Lo que quería decir es que Cruz Azul quedó campeón hace tres torneos cortos, porque atrás es bicampeón. Hace tres torneos cortos quedó campeón con Juan Reynoso, el actual seleccionador de Perú, como técnico. A partir de ahí empezaron a cambiar el plantel, salieron de más de la mitad de los futbolistas que dirigió Reynoso, cambiaron al director deportivo en el medio. Todo esto metido entre disputas dirigenciales. Es un equipo que es controlado por una cooperativa de una cementera, con lo cual hay una lucha de poderes que termina jugándole en contra al equipo desde lo deportivo. Y quien era el director deportivo, valga la repetición, Jaime Ordiales, lo nombra director deportivo de la selección mexicana en medio del torneo. Además de eso, Cruz Azul hasta la semana pasada todavía estaba incorporando fichajes con ocho fechas de desarrollo del campeonato. Es decir, hizo todo mal como para que el equipo no le anduviera al pobre de Diego Aguirre, que es bastante más entrenador que esto que le pasó con Cruz Azul. Lamentablemente fue víctima y tampoco él supo encontrar soluciones y me falta añadir, en medio del torneo a la cuarta fecha le quitan al goleador, a Santiago Jiménez, y lo venden al fútbol de los Países Bajos. Se va a jugar con el Feyenoord. Es decir, imposible hacerlo peor. Tremendo lo que acaba de contar en dos minutos Nadie Chapela. Luego nos sorprendemos del 0-7. Ahora los espectadores del club se sorprenderán menos. De todos modos, Quique, más allá de cómo fuera el equipo, que no iba bien, sí que un 7-0 siempre queda como eso, ¿no? Como un resultado. No, no, no. Un 7-0 de América a Cruz Azul en el Azteca. Hay que también poner... Esto es como si el Madrid va al Camp Nou y gana 0-7. Exacto, tal cual. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el entrenador? Que no sale vivo de allí. Esto es lo mismo. No estamos hablando de un club pequeño al que le meten 7. No, no, no. Estamos hablando de un grande de México que le mete 7 a otro grande de México. Entonces, claro, eso condiciona cualquier otra cosa. Yo creo que hay que separar un... El contexto es importante, ¿eh, Dani? La goleada más amplia que ha sufrido Cruz Azul en toda su historia. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿De qué estamos hablando? Los hinchas fueron a apretar a los jugadores hoy en las afueras del entrenamiento. Están pidiendo la cabeza de algunos nombres puntuales del plantel. Uno de ellos, Rafael Baca, que fue el jugador expulsado en el partido contra el América. El otro es el arquero Sebastián Jurado. Pero la realidad es que, mira, por plantilla tiene muy buenos jugadores Cruz Azul. Tiene jugadores de selección nacional. Varios jugadores de selección nacional. Es decir, por plantel no es. Tiene muy buenos futbolistas. Pero cuando se hacen tan mal las cosas, cuando la estructura que rodea al equipo es tan inestable, normalmente repercute en lo deportivo. Es muy difícil que un plantel se pueda liberar, se pueda aislar de los problemas dirigenciales. Estoy haciendo memoria. ¿Cómo se llamaba el anterior seleccionador de Venezuela? ¿Cómo se llamaba? José Peseiro. Muy bien. Peseiro, ¿por qué se fue? ¿Recordáis por qué se fue, no? Porque no le pagaban, porque estaba hasta el gorro, porque la organización de la Federación Venezolana era un desastre y Peseiro estaba construyendo algo muy interesante en Venezuela. Se marchó. ¿Y qué ha pasado desde entonces? El caos. Lo digo por comparar Cruz Azul con la Federación Venezolana de Fútbol. Cuando la estructura de la dirigencia es un desastre, el césped va a acabar siendo un desastre. Tú puedes tener buenos jugadores, muy buenos jugadores. Si la estructura es un desastre, eso acabará mal. Da igual los jugadores que tengas. Es así. El fútbol no es sencillo de entender, pero no es tan difícil de gestionar. La buena gestión suele llevar a buenos resultados. La mala gestión siempre lleva a malos resultados. Siempre. De eso sabéis en Valencia, sin duda. Oye, lo voy a dejar aquí que... Eso es así. No. 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 Gracias por ver el video.